A deshoras a la luz de una farola se sienta en un triste banco y no para de pensar, de pensar en el monstruo que la asora y le torna su existencia en una gris soledad. Y se guía uno de sus cigarrillos y se alía con el canto de los sirillos por no escuchar al fantasma del castillo de su ser. Y es que en su realidad se funden los cuartos en esas maquinitas llenas de colores. Que atrapan su mirar, que corroen sus ratos. Y su dignidad va sintiendo perdida cuando vuelve a rodar con el alma vacía. Y pienso en la cuarta, preparar la mentira que le hunda aún más. La dieta que nunca falta en su día se basa en cerezas, fresas y si hay suertes al día. Sus amigos se llaman conciencia y vino, el uno le dice para, el otro vente conmigo. Y sus manos pegadas al botoncito, pa' que gire la ruleta sin pagar, sin ganar más que un trocito de su llave y soledad. Y su vida se va yendo de bar en bar, vagando por aquí, vagando por allá. Y jamás cambiará si no son monedas. Para seguir fundiendo sus cuartos en esas maquinitas llenas de colores. Que atrapan su mirar, que corroen sus ratos. Y su dignidad va sintiendo perdida cuando vuelve al hogar con el alma vacía. Y pienso en la cuarta, preparar la mentira que le hunda aún más.